Mi alma bonita, tiempos difíciles, crean personas fuertes. Bienaventurado aquel cuyos vicios mueren antes que él. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y los tuyos, e incluirte en nuestras oraciones diarias. Amén. Hijo mío, todo vibra, tus pensamientos, intenciones, sentimientos, palabras, deseos y acciones, así que aprovecha tu libre albedrío para elegir cómo quieres vibrar y en consecuencia cómo vivir. Arcángel Metatrón se manifiesta aquí y ahora para recordarte la divinidad que yace dentro de ti. Mi querido ser de luz maravilloso y hermoso, eres lo que haces. Las propinas que dejas, los perros callejeros que acaricias, las veces que cedes el asiento. Eres el papel que guardaste, la basura que levantaste. Eres el buenos días y el por favor. Eres el que lava ropa antes de donarla. Eres el que se queda a ayudar cuando todos se van. Eres la promesa que cumpliste. No eres lo que aparentas. No eres lo opinan los demás. Eres y siempre serás lo que haces. Las energías angelicales se hacen presentes aquí y ahora. Porque necesitan recordarte cómo puedes dominar el ego y sacar lo mejor de él. Hijo mío, no te sientas ofendido y libérate de la necesidad de ganar. Libérate de la necesidad de tener la razón. Cada cual cree en lo que quiere creer y punto. Eso no te hace ni menos ni más humano. Libérate de la necesidad de ser superior. Libérate de la necesidad de tener más. Libérate de siempre querer buscar validación y reconociendo por todo. Lo que hagas hazlo siempre desde el amor y no por un cumplido. Cuando regales algo o hagas algo por alguien, no lo recuerdes constantemente para sentirte reconocido. Pues la gratitud no debería provocar un cargo de conciencia en el otro, ni sentirse esclavo de ese agradecimiento. La gratitud es libertad. Haz que los demás lo sientan igual. Tus guías espirituales te traen el consejo del día y te dicen al oído. Hijo mío, tu salud mental debe ser una prioridad. Aprende a distinguir quién merece una explicación, quién merece sólo una respuesta y quién merece absolutamente un respetuoso silencio. No persigas el amor, el dinero o el éxito. Conviértete en la mejor versión de ti mismo y esas cosas te perseguirán, vendrán por añadidura. Cuando sientas que tuviste una mala experiencia con alguien y viviste o recibiste maltrato, maldad o desdén, ni se te ocurra hacerles lo mismo que ellos te hicieron. Sólo aléjate y sé mejor que ellos. Esa es la mejor enseñanza que les puedes dar. No reacciones de mala manera. Te digan lo que digan, te adulen o te agredan, solamente deja fluir y no reacciones mal. Así cortarás el karma que envuelve dicha agresión y la energía del universo fluirá para tu perfecto bien. Tus seres de luz te traen el decreto del día, dice así. Si nada espero, me libero de toda expectativa y al hacerlo abro todas las posibilidades de recibir todo lo bueno que el universo tiene para mí. Gracias, 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 gracias. Si nada espero, me libero de toda expectativa y al hacerlo abro todas las posibilidades de recibir todo lo bueno que el universo tiene para mí. Gracias, 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 gracias. Si nada espero, me libero de toda expectativa y al hacerlo abro todas las posibilidades de recibir todo lo bueno que el universo tiene para mí. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, cada niño trae consigo las huellas de su historia familiar. Y en la medida que los padres se hagan conscientes de sus heridas y las cierren, en esa misma medida su hijo puede construir su propia historia más fácilmente. El camino no es una línea recta, es una espiral. Continuamente vuelves a las cosas que pensabas que entendiste y ves verdades más profundas. Tu miedo termina cuando tu mente se da cuenta que es ella la que crea ese miedo. Recibe ahora el código sagrado del día, el 151,515. Este poderoso código es para terminar de romper lazos telepáticos incómodos. Repite los 45 veces seguidas ni más ni menos por 21 días. Actívalo con mucho amor, con la fe, la intención correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Hijo mío, la manera más fácil de obtener lo que deseas es ayudar a los demás a conseguir lo que ellos desean. Cuando más das, más recibes, y es porque estás manteniendo la abundancia del universo circulando en tu vida. Si te encuentras con alguien por el camino cuya alma no está alineada con la tuya, envíale amor y continúa con tu vida. Amado mío, cuando elevas tus pregarias y pides ayuda para cambiar, ruega también para poder esperar con paciencia mientras se producen los cambios. Eres el mismo ser de luz, 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 lo que con diferentes trajes. Sé que el esplendor de tu poder puede intimidar a muchos. Aún así mantente firme en tu poder. Te amamos mucho. Celebro tu búsqueda constante por romper paradigmas personales y sociales. celebro tu constante esfuerzo por ser la mejor versión de ti mismo y por llevar amor y luz al mundo. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales y así ayudamos a más personas a crear un mundo individual más sano y cargado de lindas vibras. Siempre manda buenos deseos al universo aún cuando recibas algo diferente. Que la bendición de la corte angelical siempre esté contigo. Nos vemos en el próximo mensaje. Te espero con mucho amor y cariño. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. Amén.